Y empleados y propietarios de un minimarket ubicado en el sector de Enjombe se quejan porque el comercio fue asaltado este sábado por quinta ocasión en este año por un grupo de delincuentes. Yanela Pimentel nos tiene más detalles. Era la 1 y 30 de la tarde cuando tres individuos a bordo de motocicletas y un vehículo sin placas se presentaron al hiperjerez y a punta de pistola asaltaron a cada uno de los empleados y clientes que estaban en el lugar. El video muestra el momento donde los empleados y clientes de este negocio vivieron una pesadilla. A todos les pidieron que se lanzaran al piso y que entregaran el dinero y sus celulares. Según patrones que ellos siguen da a entender que sí podrían ser los mismos, ¿me entiendes? O sea, pero ¿qué te puedo decir? Yo realmente no sé si pudiera poner la denuncia, o sea, si debiera poner la denuncia porque anteriormente se ha puesto, se le ha dado seguimiento de nuestra parte hasta donde se puede, pero no se ve respuestas por parte de las autoridades, ¿me entiendes? Entonces, entonces, nosotros no sabemos ya de qué avalarnos. Y es que esta ha sido la quinta vez que asaltan este negocio. Su propietario entiende que tendría que cerrarlo de manera definitiva antes de que ocurra un hecho lamentable. Explica que más de 12 personas se quedarían sin empleo. En otras cosas anteriores la cifra ha superado los 70 mil, 100 mil pesos, así como también algunos productos como bebidas alcohólicas. ¿Actualmente se llevaron productos también? Sí, se llevaron bebidas alcohólicas. Luego de hacer, con el mismo modo operandi de la última ocasión, que luego de realizar el atraco, se llevan unas o dos botellas de whisky, digo yo, para celebrar. Y también sobaron pitola y todo. Pero no solo Hiper Jerez ha sido víctima de la delincuencia en Engombe. También propietarios de otros negocios y ciudadanos se quejan por los asaltos que afectan la zona. Ese negocio es mío y a mí me atracaron el 19 de diciembre. ¿Y qué le llevaron? A mí no me llevan gran cosa, me llevaron unos chelitos, pero a un cliente que estaba ahí comprando le llevan ciento y pico de mi peso, a otro le llevan 17. La mayoría de estos hechos de delincuencia suceden a plena luz del día y sin presencia de patrullas policiales. Yanela Pimentel, CDN. ¡Gracias! ¡Gracias!